Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Estamos aquí. Lo primero de todo, pediros disculpas porque en los dos últimos vídeos se me pasó, le di sin querer al botón del mute del micrófono. Ya estoy comprobando que está funcionando, no me criticáis mucho. Pero bueno, podéis ver un poco la esencia del juego, de qué es lo que hago, qué movimientos hago. Y pido disculpas, un grandísimo fallo por mi parte. Y nada, un descalabro básicamente. Lo que os decía en el vídeo anterior, me toca derrotar al primer jefe, al mermago gigante, le acompañan cuatro bichejos. Y de recompensa recibimos un nuevo aspecto de arma. Como podéis ver, alcanzar hasta el nivel 9 es un 29% de lo que se puede lograr. Y nada, habrá que hacerlo todo. Tiempo jugado, dos horas, 22 minutos. Bueno, será un poquito menos. Me entretengo, a lo mejor voy a la cocina por algo, dejo la consola activa. Será un poquito menos. Lo podéis ver en la suma de los vídeos. Yo creo que no alcanzo tantísimo. No sé si me ha cambiado aquí un poquito la oferta. Sigue todo igual. Por ahora yo creo que no necesito ningún objeto. Vamos, bastante bien. No he mejorado nada. Estamos al mismo nivel que estos. Y no he mejorado nada. Tengo para mejorar todo Bowser. Tengo aquí un par de estos que a lo mejor les podría mejorar. Pero yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Y ataque, descarga. Esto ya lo veremos a medida de cómo entremos. De qué es lo que son débiles cada uno o no. Bueno, yo creo que no voy a mejorar nada para este primer boss. Que nos vamos a enfrentar. Así que, a ver, a ver qué pasa. Voy a ver si puedo cambiar un poquito la miniatura. Estrella desafortunada. Derrota al mermago gigante. No lo he visto todavía. Aquí está. Spawny. Un segundo. Ah, un segundo. Eso es de ti. Obvio. No parece ser tío literal. Pero que no púntale el pánico, Spawny. Estamos en ello. Vale. Ahí tenemos a Spawny. Tengo que derrotar al... No creo que... A ver. Como tengo que matar al mermago gigante. Esto que es débil al lodo. Y ya tengo mucho alcance de vuelo. Con Peach, por ejemplo. Es que este yo creo que... Me la juego a saltar de aquí para aquí. Y luego si no reinicio. Porque para qué voy a matar a estos de primeras. A estos dos. Si ya puedo atacarle directamente a ella, ¿no? Vamos a... Allá y si no reiniciamos. ¿Vale? Vamos a poner aquí a Rabbit. Luigi. Y vamos a saltar, por ejemplo, con esta. ¿Llego? Yo creo que llego perfectamente, ¿no? Es que de locos. Y con la otra... Yo creo que esta tiene menos. Dejo vendido a Rabbit Luigi. Llegaré, 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 llegaré. Es que llego también. Esto es de locos. Esto es de locos. Esto es de fucking locos. Vale. Y dejo a este vendidísimo. Dejo a este vendidísimo. Con la gorrinadora que me ayudará. No, la gorrinadora. La tiro fuera. Y no la alcanzo desde aquí, ¿no? Bueno, le puedo proteger desde aquí. Guau, qué locura. Podría darle... A ver... ¡Uh! Puedo darle. Me quedo un poco vendido. A ver si me quedo desde aquí. Va, se va a mover enseguida. Me da. Pero bueno. Vale. Me puedo proteger aquí. No, mira. Vamos a hacerle los acelerones. Esto era de lodo, si no recuerdo mal. Débil de lodo. ¿Me dejas pasar? Le mato de normal. No hace falta que active el lodo. Vamos a activar... El escudo. Me interesará activarme el escudo. Yo creo que hemos hecho una jugada muy inteligente para terminar medianamente rápido. Con la rabid. Podemos hacer esto. Le golpea esa de ahí atrás. No le golpeo. Y con esta... Sí que le golpeo. Que se vayan... Ah, pero esta gorrinadora tenía que haberla cambiado de... Ah, qué rabia. Bueno, le sigo matando. Y un poquito de daño el fuego le va a hacer. Vale. Esa muere. Y con rabid... Peach. Es que matar a esa gorrinadora me interesa. Yo creo que no. Vamos a darle con esta. Y yo creo que turno del rival ya. Los vuelos, tío. Lo de mejorar. Me golpea. Aquí es lo que os decía. Me quedo un poco vendido. Robo de salud. Es verdad que este robaba salud. Me lo mata. Bueno, le quitamos el este. ¿Dónde se escondió? No llego, ¿no? A darle acelerón. A ver. Este muere. Ahí. No, no, no muere, ¿no? Uf, hay posibilidad de daño de crítico. A ver, este cuánto alcance tiene. Me lo puedo dejar ahí. Y con un poco de suerte... Le mato a este. No, tío. ¡Qué rabia! Pues activamos la protección. Vale. Esto. Vamos a activarnos acelerón. 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 Actívate casquitos de merda. Con la peach. Cuanto más nos podamos quitar de esto... Vale. Vamos con la rabbit. No voy a hacer salto de equipo porque no necesito curarme. Le movemos. ¡Ay! Nos quemamos todos. No me lo puedo creer. Me quedo muy bien protegido aquí. Bueno, con esta puedo hacer esto. Y con peach... Puedo atacarle desde aquí. Pero ahora ya no tenemos escudo. Ya nos va a quitar... Vida. Se puede mover siempre. Estoy dañando mi escudo. Pero bueno. ¡Wow! Activo protección. Activo curación. Un 20%. Porque luego me va a atacar. Puedo saltar. La curación... Aquí le afecta también. Ah, no puedo atacar ahora. ¡Qué rabia! Y con este ya estoy vendido. ¡Buah! Con este estoy muerto, ¿eh? Con este estoy muerto. ¡No roba vida! Necesito... Matar a este. Y con este... Qué mal jugado por mi parte. Chicos, qué mal jugado por mi parte. La verdad. Necesito atacar a eso. Necesito atacar a esto, ¿verdad? Tiene que ser un poquito más abajo. Es que si les matase... Pero no les mato. Para que me hagan un poquito menos de daño. No sé si he hecho bien. Pero bueno. Vamos a tirar curación, ¿eh? Y me quedo aquí. Salto de equipo. Y me quedo aquí. Estoy muy fastidiado con piche. Y aún encima se está recuperando vida este todo el rato. Y claro, acelerones. A esto no puedo. Y es resistente a todo. Así que... El daño de... De lodo tal... Me interesa. ¿Qué me interesa? Es que no sé qué me interesa. Con piche. Porque... Si le ataco me... Buf. Es que le... Hago muy poco daño, ¿eh? No me interesa alejarme de esta. Voy a quedarme aquí. No me interesa alejarme de esta porque... De hecho voy a gastar en curarme. Voy a gastar en curarme porque si no me voy a quedar... Sin piche. Y creo que no me interesa quedarme sin piche. Ya está. Pues turno del rival. No creo que pueda, ¿eh? Creo que ha planteado muy mal esto. Ataca esto. Y me roba... Salud de los dos. Es que me ha robado 400. Y le he hecho menos de 400. 500. Injustísimo esto, ¿eh? Al moverme... Me dispara. Esto no lo tengo en rango, pero necesito moverme. Necesito moverme. No tenemos curación. Me quedo vendido. Es que tampoco voy a poder echar a esto fuera. ¡Alto de equipo! No alcanzo ni a este de aquí, tío. Desde aquí. Creo que estoy mejor desde aquí. Y con piche... Vamos a activar la protección. No creo que pueda, ¿eh? Con este mermago gigante. No creo que pueda. Primer fail... De este DLC. Por mi parte, creo, ¿eh? Aquí me inter... Vamos a sacrificar un poco a Peach. Tenemos el escudo. Voy a ver si le hago más daño. Ah, solo me queda un punto de acción. Claro, no tengo tampoco bombas. Podemos infligir más daño con esto. Uf, tengo curaciones con esto. ¿Con cuál tengo dos puntos de acción? Con este. Pues vamos a... Un 10%, tío. Un 10%. Pero tengo que alejarlos. Unos de otros. Un 10%, ¿eh? Tengo que ir dándole dañito. Es que... Cada vez que me ataca... Me roba... Vida. Tengo que estar protegido... Para que no me robe vida. Y... Muy importante... 126. Nada, nada. 171 crítico. Es con el que más... Daño hago. Estas menos mal que son... Gorrinadoras bobas. Vale. A ver. Activo la Gorrinadora para que... Les entretenga a estos. Se van fuera. Fuera de los límites. No llego a esto. Vale. Vale. Pon esta. ¿Le afecta? Creo que no le va a afectar. Voy a hacer... Voy a hacer... Curachone. Ondas sanadoras. ¿Puedo atacarle desde aquí? No alcanzo desde aquí. ¿Y desde aquí? Sí le alcanzo. ¿Tengo protección? No tengo protección. Le quitaré un poquitín más. 58. Es que le hago 200. Voy a probar... A hacerle esto. A ver cuánto le quito. Es resistente. 68. Nada. No le quito... Nada. Ahí estoy al límite de quitarle o no quitarle. 120. No me ha devuelto ningún ataque. ¿Por qué? Curioso. No me ataca desde ahí, yo creo. Ah, la coordinadora. ¿Veis? Un Mario, un Luigi. Aquí me venían súper bien. 600 y... Es mucha vida lo que me quita. Le quitamos vida. Es resistente. Le quitamos un poquito de vida con esto. A todo. Vamos a quitarle un poquito de vida. A ver. 0% porque está lo otro. Porque está por medio este. A ver. Con este puedo hacer... Con Peach tiene que ser. Carta de... Curachone. A ver qué porcento... Un 10%. ¿Por qué un 10%? Tío. Con la Rabbit puedo curar. Salto y curar. Me voy a quedar un poco vendido. Aquí justo al límite del salto. Por poco que sea. Con este lo ideal es el rebote. No, con este creo que va a ser. La protección. Y... El disparar. A esto. 1, 2, 3. Uf, que suerte acabo de tener. Uf, que suerte acabo de tener. Y con Peach... Puedo atacar... Y mato a eso y no me salen enemigos nuevos. Vamos. Perfecto. Y con esta puedo atacar un poquito más. Y doble crítico, eh. Vale, ahí nos han recuperado. No me atacan desde ahí. La coordinadora esta no me hace nada. Esa se vuelve a quedar ahí. Este sí que me va a ser un fastidio. Robo de salud. ¿Cuánto se ha recuperado? No me ha fijado en cuánto se ha recuperado. A ver. ¿Este llego a hacerle acelerón? No llego a hacerle acelerón. Así que no me interesa. Vale. Este puedo. No le afecta, ¿no? Creo que no le afecta. O le ha afectado muy poco. Desde aquí no le golpeo, ¿verdad? Desde aquí le golpeo. Desde aquí le golpeo. Esto me puede interesar. Y que se nos aleje un poquito. Aunque sea un turno. Yo creo que sí. Y en el siguiente ya curo. Bueno. Ganamos un par de turnos ahí. Con esta ya hemos activado la protección. ¿Activamos la carta de atacar más? 50% de daño extra. No me he dado cuenta. Más lejos puedo darle. 163. Y si me acerco mucho, le daño. Agaje más daño. ¡Uh! Cuanto más cerca, más daño. Pues vamos a darle. Claro, no me he dado cuenta de cuánto más cerca. 303. No es mucho, pero bueno. 303. Buah, qué poquito, ¿no? Con el 50% extra. 257. 257 con el crítico. Igual los he dejado muy cerca, estos. 257. Nada, poco de dañito. Bueno. 300 de daño. Va a ser un combate muy largo este. 34 de salud. Se recupera 10. Vale. Vale. ¿Curo? ¿O no curo? This is the question. A ver. A ver. Veamos. ¿Puedo golpear esto? No tengo nada más que golpear. Más que golpear con este. Toma. No me lo puedo creer, macho. Pues vamos a activar la de cura... No, la curación la tengo con esta ya activa. Así que... Por poco que sea... Si le mato con pitch... Esto. ¿Por qué no le mato con pitch esto? Tío, qué mala suerte, ¿no? Con un poco de suerte podría matarles. Yo creo que no. Que no le mato a ninguno. Activo la carta de... No, porque ya ha disparado. Si me activo esto... Por activar. Porque aceleró a esto, no puedo. Voy a ver si con esto hago un poquito más de daño... A estas mierdas. A los portalones. Sí. Le mato. A esto le mato. Y si me pongo aquí atrás... No, porque me... Lo aguanta todo. Me interesa matar los portalones. Y de aquí... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver, cuanto más he dejado, mejor. No, no voy a... No voy a ganar esta, ¿eh? Necesito muchos más objetos. De curación y tal. 502. Estos ya empiezan a atacar. Desde lejos. Pero me empiezan a atacar. No llego, no llego, no llego. No llego. No llego... A vencer. 65% de curación. Algo es algo. ¡Hombre! La gorrinadora... Me puede hacer ganar tiempo con estos. Tengo escudo. Y si nos vamos yendo hacia atrás... Hacia esos huecos de ahí... Igual es interesante, ¿no? Uno... Dos... Ay, que me tengo que gastar los tres para matar a este. Y si me activo... Esto... No le mato. Si me activo esto... No le mato. ¿Cuál se queda más vendido? Este... ¿Puedo hacer salto? A ver... Vamos a mover este para aquí. Y este para aquí. ¡Dale! ¡Dale! Con Peach... Puedo venir para aquí. Con esta no he atacado. Con Peach puedo... Saltar. Pero con Peach ya he hecho los acelerones. Así que nada. Le mato con esto. Están muy juntos todos, ¿no? Le mato con esto y no le ataco. Esto... Creo que es muy pesado. Están muy juntos todos. Pero si están protegidos... Igual... Me libro. Ahí, espera. Que con Peach no he saltado. Con Peach... Podemos saltar... Aquí. Me salto aquí. Me protejo aquí. ¿Le alcanzo? Le alcanzo un poquito. Con Peach vamos a protegernos. Con Rabbid... Con Rabbid... Esta. Saltamos aquí. Me protejo aquí. Y con este... No he atacado, pero tampoco llego. Tampoco llego a esa. Así que... Me voy a quedar aquí. Bueno. Ni tan mal, yo creo, ¿eh? Este turno. Hacemos un poquito de daño. 69. Es una caca de la vaca. Y... Es que este no llega a nada. Así que... Nada. Yo creo que buen turno este, ¿eh? Buen turno. Buen planteamiento. Pero ya vamos en... 32 minutos, tío. Portales... 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 Me interesa acabar con los portales, ¿eh? Me interesa acabar con los portales, pero aquí me quedo un poco vendido. Vamos a... Activar la protección. No puedo saltar esto. Lo que hace un mal planteamiento del combate, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? No voy a... Con Peach tenía... No, no tenía lo del lodo. No tengo suerte para terminar con el portal. Qué mala suerte, chaval. Porque esto no hace daño, decimos. Pues voy a... Activar esto. Por poco que sea que se vaya. Y... Me voy a quedar aquí. Mato los dos. A cinco, tío. Es que a cinco. Pues... Voy a quitar el de más... No, tenía que haber quitado el de más cerca. Bueno. No puedo hacer nada más. Se va a acercar la coordinadora. No me afecta. Bueno, al menos gasto en los acelerones. Robo de vida. Se recupera también con eso. ¿Cómo? ¡No puede ser! De rabia me acaba de dar esta basura, ¿eh? Uno... Dos... Tres. Vale. Ahora. ¿Tú a qué eras débil? A congelación. Con este... ¿Le mato? No le mato. Con esta... ¿Le mato? Difícilmente. Con Peach... ¿Le mato? Si me acerco, ¿no? ¡No le mato! ¡Buah! Tengo que gastar dos... Lo pongo aquí protegido. No alcanzo al grande. Así que me va a dar igual. No quiero... Pues voy a saltar. Nos curamos, aunque sea poquito. Vamos a acabar con este... Y me va a dar igual. Y le he matado de una. No me lo puedo creer. Con este no alcanzo, ¿no? Pues me voy a quedar... Tal que aquí. Y con este tampoco alcanzo. Y de broma. Así que... Me voy a quedar aquí. Vale. Vídeo mega largo. Vídeo mega largo. Para salvar a Spawny. Me he liado de mala manera. Y me da. Y se recupera 113 de vida. Es que esto es increíble. Vamos a activar... Esto. Que nos haga menos daño. Espero que le afecte lo suficiente. Te veo. Te veo. Te veo. Uy. Uy. Ahí sí, ¿eh? Perro No, tío Claro, la he tirado sin protección Vamos a curarla Con esto no llego Con esto sí Pitch está muerta Pitch está muerta Ah, bueno, que le active el agotamiento Y tan mal Y aún así, fijaros Vamos a activar la protección de equipo Y hay lá Y aby mí se hagan más Vamos a intentar curarla Lo máximo posible Por el que dirán No porque realmente Vaya a funcionar nada Esta está muerta 173 Es que solo le hago 173 Desde aquí No le golpeo Muy poco Y no tengo protección 171 171 de crítico Me refiero a este Que me tenga que romper 3500 Vamos por la mitad de la vida Algo es algo A la gorrinadora Y me afecta la otra Se recupera 3500 de vida 3700 Vale Tengo que hacer esto aquí Pero lo voy a hacer Después No Uff Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Una vez que me interesa Con el Asegurarme el disparo con el Javi Antes de Alejarla Picha está fuera No tengo recuperaciones Por poco daño que le haga 3.500 Puedo ponerme aquí Y no le golpeo Es que se me va a ir Muchísimo de tiempo Y con esta que No me interesa Es que ya está muerta Peach Con dos no, imposible Porque se recupera más vida de la que No se puede recuperar tanto de vida Tío No se puede recuperar tanto de vida Normal que te marees Esa es la muerte Me quedo aquí arriba y les doy Sí Se me va a ir cerca de una hora O más Si lo logro Es que solo me queda una carta De aumento De Y en el siguiente turno En este turno ya salen Portales otra vez 10 de vida Portal Portal Ahí ya sí que estoy Mendido con los portales Porque ya no los mato de una Cuanto más lejos pueda estar Es que no mato ni un portal Portal No voy a gastar más objetos Creo yo Ah pues mato un portal Al menos Doscientos y pico Y de aquí salen coordinadoras No me llega a golpear Este es el que me mata Y ahora encima No me puedo mover Ya Tengo que curar Si activo esto Se lo come El ataque de movimiento Ok A 502 Bueno Tengo Acelerón Uno Acelerón Dos Más Esto Tenía que hacer curación Este se puede quedar por aquí Este Nah Esto está perdido Vale chicos Esto está perdido Cuanto más lejos pueda Mejor Porque así la coordinadora No me alcanza Vale Mato al de larga distancia Que algo es algo Le he quitado la mitad de la vida Me tengo que dar por satisfecho Ah Tengo un acelerón Pues vamos a matar a este No le mato Ja Estupendo Y maravilloso Y me afecta Tío Desde ahí Me saca de límites Y todo Nah Me lo mata Nah Voy a desistir Ya Voy a desistir Vamos a Retirarnos 47 minutos De vídeo Me retiro por aquí Voy a potenciar Ataques Y demás Porque esto es Inevitable El tener que mejorar Porque se está curando Todo el maldito rato Todo el maldito rato Se está curando Y es realmente complicado Ya veis 48 minutos de vídeo No he logrado Quitarle más que la mitad de la vida ¿Lo he planteado muy mal? Sí Lo he planteado muy mal Pero bueno Tengo que También he tenido mala suerte Con las cartas de curación Solo un 10% Con esas tres cartas Así que Nada Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya servido Para aprender Cómo fallar El primer El primer El primer El ataque Y nada Espero veros En el siguiente vídeo Gracias Gracias